¡Suscríbete! Aunque en la clase 3 la situación quizá no es la misma Llegaron separados por 3 puntos solamente Lestón y Pereira Pero Pereira rompió su auto ayer Y eso le impide estar presente este fin de semana Lestón tiene una gran chance de estirar la ventaja en este campeonato La clase 2 está ya en pista En cualquier momento comienzan a transitar este circuito número 9 Y nosotros les vamos a mostrar todas las alternativas de esta competencia Además estaremos en Rafaela con la Copa de desafío Y por supuesto nos vamos preparando para lo que es una nueva carrera del turismo carretera También así en Rafaela Ahora nos metemos en el turismo pista Ya con esta clase 2 nos vamos a la cabina Los saludo a José Luis Benedetto ¿Qué tal Cristian? Muy buenos días para vos, para toda la gente de TICSFOR En una mañana fantástica aquí en el Coliseo Porteño Estamos en la séptima del año de este turismo pista Y usted a través de esta imagen que propone como siempre Nuestro señor director Hugo Tato Medina Con todo el trabajo de CPA comenzamos a vivir con el equipo Carburando lo que va a ser esta séptima del año Hay que decir de esta clase 2 que presentó a la hora de que se presentó muchas unidades Hubo variantes en lo que va a ser la grilla de partida Y que nosotros en un ratito ya se la estaremos dando a conocer En lo que va a ser esta final, la séptima del año Estamos en la segunda parte del campeonato Hay mucho de lo que tenemos que decir de esta clase 2 Que se han reiterado ganadores y no ha acontecido lo propio en la clase mayor Martín Otero tiene una ventaja sobre sus rivales en lo que se refiere a victoria Pero Juan Pablo Beleche a la postre aparece como un lembre a batir Como el referente de lo que hoy se puede llegar a ser aquí en la clase 2 De este turismo pista que comenzamos a vivir Y donde Diego Jullero en el día de ayer Marcaba el mejor tiempo de clasificación En los comentarios, en el sector de boxes, como siempre Como no podía ser de otra manera, los saludo a Daniel Perrier, buen día ¿Qué tal? Gracias, buen día Sí, estamos listos para presenciar lo que va a ser la final de la clase 2 Como siempre, garantía de buen espectáculo Que arroja este turismo pista para las dos divisiones Saludamos al presidente, quien mucho tiene que ver en el crecimiento de la categoría Claudio Vázquez, un gran premio muy particular Porque por un lado se celebran los 100 años del Autoboy Club Argentino Y por el otro también, la categoría quiere recordar a Marcelo Rodríguez Integrante de la CDA Un ingeniero técnico que tanto ha trabajado en la parte reglamentaria Sí, bueno, el gran premio de 100 años del Autoboy Club Ya estaba armado hace más de dos meses Bueno, justo nos coincide que Marcelo tuvo el accidente hace 10 días atrás Bueno, la categoría quiere brindarle un minuto de silencio Y todos los autos van a tener un crefón rojo en el espejo de la lateral derecho Para recordarlo a Marcelo Y bueno, esperamos que tanto Raúl como Ingenito se mejoren lo antes posible La categoría sigue creciendo Se suman cada vez más autos, tanto en la clase 2 como en la clase 3 Sí, la categoría realmente está muy bien Ahora tenemos las dos próximas carreras afuera Corremos el 10 de octubre en Olavarría Y en noviembre corremos en Mar del Plata Así que nos queda ya poco del campeonato Tenemos una clase 3 muy afianzada Y la clase 2 realmente muy contentos Porque tenemos un par que ya casi de 30 autos Todo de nueva generación Y eso es bueno para la categoría Bien, el presidente Claudio Vázquez Nos sumamos a este minuto de silencio En memoria de Marcelo Rodríguez Bien Bien, continuamos entonces Nuestros respetos también y los saludos a toda su familia Bueno, ya estamos metidos en esta final de la clase 2 Deberán girar dos vueltas de reconocimiento antes de la partida Y nosotros aprovechamos para contarles Cómo larga la división menor del pista Así estará largando 18 vueltas Al trazado de 3.505 metros En la primera fila Diego Jullero, Martín Hermida En la segunda Rubén Arguizain, Sergio Arena En la tercera fila parten Chacón Y Juan Pablo Ebleche, el puntero del campeonato Luego Crea Ramos En la quinta partida Martín Otero, Diego Pérez En la sexta Cristian Noia, Jorge Galloso Luego la séptima Tondini, Gargaglione En la octava Burrone, Diegues En la novena fila Babini y Balinias En la décima Tarlon y Valdivieso En la undécima Celsi, Bertoia Duodécima para Gastaldi, Artacho Décima tercera Dele Astiori, Lico Y en la última Marcelo Cava y Carlos Loray Son los autos habilitados Sobre 18 vueltas O 35 minutos De los que dispone el reglamento de la CDA Del Automóvil Club Argentino Y que, les recordamos, Cristian Están dando la primera de las dos vueltas de presentación Con un día que aparece soleado Pero que ha llovido en la noche de Buenos Aires Y bueno, quizás hay algunas partes húmedas Como estamos compartiendo a través de la imagen Sí, especialmente en un sector complicado como es este El del frenaje para ingresar a los mixtos Un sector difícil donde se viene muy rápido Y bueno, donde lo ideal es que esté bastante seco Como para poder hacerlo firmemente Ahí está Diego Cullero El responsable de largar desde la primera fila Desde la primera ubicación Con la cámara de carburando a bordo El zigzag habitual para elevar la temperatura de los neumáticos Van a ir buscando la bajada del tobogán Cullero no tiene acostumbrado a estar participando adelante Hermida, sobre esta segunda mitad del año Se metió ya en lo que es directamente la discusión Logró el triunfo en la pasada competencia Está largando nuevamente adelante Y esto es importante a tener en cuenta Así está el campeonato hasta este momento Así es, Juan Pablo Beleche, 71 puntos Segundo Martín Utero, dos victorias, 63 unidades Tercero está Diegues, tiene 52 puntos Sergio Arena, que no ha ganado en esta temporada Tiene 47 unidades Diego Cullero con una victoria, 42 Y Martín Hermida tiene, en este caso, 31 puntos en su haber 36 puntos para ser exacto lo de Martín Hermida La reitero, Juan Pablo Beleche una victoria Martín Utero tiene dos Diego Diegues tiene una Arena, la reitero, no ha ganado Cristian esta temporada Y seguramente será el momento de hacerlo Porque quedan muy pocas carreras Luego Cullero y Hermida Ya es momento de la regresiva Cristian, nos comenzamos a meter en la séptima final del año De la clase 2 de Teturismo Pista Que será un total de 18 circuitos Esperamos el momento en que todos estén acomodados En la grilla de partida Y en la recta principal para poder comenzar a acelerar Están arribando los últimos autos a este sector Ya prácticamente todo en condiciones entonces Para que se encienda el verde Y que comience la pelea en la pista Veremos qué pasa Veremos qué sucede con Arguisain Con Arena Largando la segunda fila Si Cullero o Hermida Toma en la delantera Vamos a estar atentos Cullero El Fiat 1 plateado Que usted tiene a la izquierda de la pantalla El celeste y blanco corresponde a Martín Hermida Veremos qué sucede a la hora de acelerar Así se asoma también la trompa del auto de Arguisain Cuando bueno, hay algunos inconvenientes Comienzan las deserciones de Walter Bertoia El pario estaba ahí tirado de un costado del circuito Vamos a ver si puede iniciar esta carrera Se agita la verde Está todo en condiciones Se viene, se viene el semáforo Ahí está Comienzan a acelerar Entonces van a ir a buscarse a pelear Por los primeros lugares Largó muy bien Cullero Se metió rapidito Hermida detrás A la cola del auto del líder Vamos a ver Arena se mete en el cuarto lugar Ahí está Arguisain Manteniendo la tercera habitación Se van a comenzar a acomodar En tecnología india de la clase 2 del turismo Pista aquí en Buenos Aires Transitando por primera vez El curvón en carrera Ya van algunos por afuera Jugándosela para avanzar Las posiciones que puedan En los primeros metros de la competencia Veremos quién logra hacerlo de la mejor manera Cuando Arena se tira por afuera Vamos a ver, atención Porque viene acá Y un sector complicado Tiene que levantar Para dejarlo entrar Larguisain Así de esta manera Entonces transitar este sector Con mayor comodidad Se viene el frenaje Atención que todavía hay humedad Atención que todavía está algo mojado Este sector Los punteros lo oblan con comodidad Aquí en este tramo Por lo menos no hay mayores inconvenientes Veremos qué sucede Ya transita la violita Cullero que quiere hacer diferencia Hermida que no lo deja Y así poco a poco Se forma la fila india Todos quieren avanzar Afortunadamente, Cristian El pavimento por donde han transitado Estos primeros metros de competencia Se mantuvo En lo que tiene que ver Al trabajo Al buen trabajo No hubo toques Afortunadamente Todo muy correcto Ha comenzado de muy buena forma Esta mañana Para la clase 2 El turismo a pista Ya están en el descenso rápido El tobogán Estaremos clasificando Al paso de la recta principal Y lo veíamos al fondo del pelotón A Jorge Balíneas Ha sido protagonista De la clase 3 Ahora también metido En la clase 2 Intentando probar suerte Vamos a ver qué sucede Cuando ingresen nuevamente A la recta principal Comenzaremos a darles a ustedes Las posiciones y las diferencias De este clasificador Ya pasan todos Para cumplir La primera vuelta de carrera Cuchero que manda Vamos a ver Qué sucede Y aquí en adelante Esto recién comienza Y ya vienen Ya comienza el intento de Armida Que se tira por adentro Va por adentro Armida Pero tiene que levantar No puede meterse Se ha perdido Cuchero Para transitar Lo mejor posible El curvo José Luis En un ratito Estamos clasificando De todo lo que tiene que ver Pero ya Le te adelanto Y les adelantamos Le había hecho 46 centésimas Pero a la hora De la llegada Del curvón rápido Armida Se le vino encima Cuchero Veremos qué pasa Porque hasta el momento Se mantiene el hombre plateado Y hay lucha En todos los sectores De la pista Cuando allí Fijate vos Como el intento Diego Pérez Sobre Beleche Todavía no lo puede concretar Beleche Que tiene que mantenerse Con buenos puntos En esta carrera Si es que quiere irse Liderando el campeonato También en esta séptima Presentación del año Mientras tanto Este es el líder Así va pasando Mirá como lo va midiendo Armida Pero todavía no puede meter La trompa Cuando venían peleando La máquina de Gargaldioni Te decía Celci venía con problemas Gana Cuchero Le hizo 46 centésimas Segundo esta Armida Tercero Guisaina 1.14 Cuarto Arena 1.35 Quinto Está Ezequiel Chacón 1.91 Sexto Sergio Crea 2.03 Séptimo Ramos Octavo Beleche Noveno Diego Pérez Décimo Jorge Galloso Un décimo Claudio Tondini Dos décimo Está Noia Décimo Tercero Martín Otero Cristian Décimo Cuarto Gagre Leone Décimo Quinto Babini Atención Con Otero Está muy retrasado El despiste De Mariano Artacho Uno de los debutantes De este fin de semana Ahí quedó Intentando volver Sobre la leca No quedó tirado Puede volver Pero muy rezagado Veremos si puede recuperar Algo de Terrero Ahí está La recta Una vez más La punta Para Cuchero A ver si aprovecha La succión Se intenta acercarse Hermida Todavía no le alcanza Pero se viene Arguizain Se viene Arguizain Es la pelea Por el segundo lugar Ya están buscando La posibilidad De pelear por el selector Se ha metido Se ha metido Se ha metido Está segundo Segundo está Rubén Arguizain Logró meterse muy bien Aprovechando la distracción De Hermida Cuando intentaba Acercarse al líder Cambia el segundo lugar Y el que más había perdido En esta vuelta Justamente había sido Martín Hermida Que el que más rápido Había girado Que el frontero Era Valdivieso Veremos qué pasa Porque también Arena había hecho Un muy buen registro Ahí está Arena Ya está prendido Prácticamente A pelear la tercera ubicación Mirá vos Viene bloqueando El líder El segundo Que quiere descontar también Van buscando todos Transitar por donde se puede Mirá vos Cómo vienen peleándola Mano a mano Allí Vamos a ver Quién prevalece En este sector Bueno Sin mayores inconvenientes Van transitando Este lugar Chacón Que quiere irse Hacia adelante Y cuando vienen Superándolo De a dos Lo van pasando A Jonathan Con su luna Va perdiendo Algo de terreno Bueno Se mezclan todos En un sector Trabado En este circuito Vamos a ver Algunas de las situaciones Vividas En esta carrera Como por ejemplo Esta La más importante Hasta el momento El cambio De la segunda ubicación Mirá cómo se tiró Arguizain Por adentro Quiere cerrar Cermida Casi se tocan Los autos Ahí casi La cosa termina mal Pero tuvo que levantar Finalmente Hermida Así es Y cuando aprovechamos Con dos vueltas Gana Jullero Pero Arguizain Es el segundo Les digo La diferencia Es de 86 centésimas Le descontó 16 centésimas En esta vuelta Es rápido El tránsito Cristian De Arguizain Cuando se ha quedado Y bien lo marcaba Los problemas Para la máquina Número 34 Del ICO Y veremos Qué pasa En el sector de boxes Bien Vamos con Remo Rafu Ganaste La prueba de clasificación También la serie Remo Pinta muy bien El fin de semana Pará, pará, pará Se va, se va Arena Mirá vos El trompo de arena Que le pasa muy cerca Un sector complicado Arena Y el trompo Que lo hizo Perder la posibilidad De mantener De esta manera El cuarto lugar Cuando estaba muy cerca De pelear En el tercer puesto Ahora sí Volvemos a boxes Decíamos Remo Que hiciste la poli Ganaste la serie Un auto bárbaro Y lo está llevando Muy bien en Buenos Aires Sí, sin duda El circuito 9 Es mi favorito Eso Me da una seguridad A la hora de transitar Los turbones rápidos De todas maneras Tengo que agradecerle A Goncalve El motor Es realmente grandioso Anda muy rápido Así que Eso me permite Ir haciendo diferencia Y bueno Me da una tranquilidad Para transitar Todo lo largo Que va a ser la final A buscar la segunda victoria En el año Sí, ojalá así sea Nos hace mucha falta Tuvimos varios problemas En lo que va de este año Así que Bueno, ojalá se vea Remo Rafa Cuando hay auto De seguridad Cristian te decía Que el más rápido En pista Es Rubén Arguizaín Que marcaba el récord Con minuto 38 30 A casi 2 segundos De la pole de Jullero A 128 kilómetros 3.62 Pero La carrera Ha sido neutralizada Y las 86 en décima Que había logrado Jullero Desaparecen A partir de este momento Porque se neutraliza La competencia A juntarse todos Con prolijidad Para transitar Una nueva vuelta Ahora a marcha lenta Detrás Del auto de seguridad Allí lo están haciendo Ya en plena recta principal Cuando están cumpliendo 4 circuitos Y nosotros actualizamos El clasificador Les recordamos Son 18 vueltas O 35 minutos Gana Jullero Ahora no hay diferencia Segundo Arguizaín Tercero Martín Hermida Cuarto Ezequiel Chacón Quinto Sergio Crea Sexto Daniel Ramos Luego está séptimo Juan Pablo Velech El puntero del torneo Octavo Diego Pérez Noveno Claudio Tondini Décimo Carlos Noia Un décimo Gabriel Lovini Dúo décimo Ya Martín Otero Décimo tercero Cargarrioni Décimo cuarto Balinias Décimo quinto Está Burrones A ver Vamos a ver Otra de las situaciones De esta carrera Ahí está Bueno El despiste Al que hacíamos referencia De Lico Cuando sale con su duna Despedido Después del tobogán Hacia la leca Bueno allí Se complica entonces La situación Para uno de los protagonistas De esta clase 2 Vamos a boxes nuevamente Con vos Daniel Damiani Vos también ganaste La otra serie De la clase 3 No habías tenido Una buena largada Te recuperaste Ganaste Quiere decir que hay buen potencial No sin duda El auto anda bárbaro Tuvimos un problemita Con la caja Pero después bueno Se normalizó Y pudimos demostrar Realmente Como está el auto Ya ganaste Ya ganaste acá en el 9 Este año Si nos gusta mucho Este circuito Y el auto se adapta Muy bien Bueno Que sea una buena carrera Bueno Muchísimas gracias Espero que vean Un buen espectáculo Juan Manuel Damiani Ya ganó Y que carrera ganó Damiani aquí Porque había alargado Último Que el momento Un día subioso Y pudo Con la elección correcta De los neumáticos Llegar a la punta Y llevarse una gran carrera Y ayer se ganó Una muy buena serie Que después la estaremos Dando a conocer Cristian Con los motores De Claudio Garofalo Que dicho sea de paso Tiene mucho trabajo Entre el TC2000 El Turismo 4000 Argentino Y este Turismo Pista En la clase 3 Usted está viendo Comparte con nosotros La clase 2 La carrera que sigue Neutralizada Con auto de seguridad Y bueno Había comenzado tan lindo Cuando se va Uno de los autos a boxes La máquina 51 De Claudio Celsi Ya está Por la zona de boxes Bueno Algunos de los inconvenientes Que se van dando entonces En el transcurso De esta competencia Vamos a aprovechar Ahora Para mandar saludos ¿Sabés a dónde voy a saludar? A ver A Boca Ratón Allí de Estados Unidos ¿Ah sí? A la familia de Opaso Porque su padre Daniel Anduvo por acá El fin de semana Y les mando un abrazo grande Así que Nos están mirando En este momento en vivo Desde Boca Ratón Esta transmisión De carburando Por T-Sports Con el Turismo Pista Vamos a ver Qué sucede Con esta final También el agradecimiento A Juan Pablo Veleche Por las atenciones Que ha tenido Para con el equipo ¿No? Así es Este fin de semana Bien La carrera que está neutralizada Cullero que se mantiene adelante Entraremos a la vuelta Número 5 De esta séptima Del campeonato Y hasta el momento Entonces Lo que tiene que ver En la zona de puntos En este tanto Cullero Es el que mejor Está posicionándose Y estaría empatando Con dos victorias Si todo marcha Como hasta el momento Es muy temprano Hablar de ello Pero La condición normal Habla de que Cullero Tiene un buen auto Veremos qué hace Rubén Arguizáen Porque ha venido Realmente rapidísimo Marcando el ritmo Ya desde la tercera vuelta En la segunda vuelta Sergio Crea Era el piloto más rápido Ahora Está neutralizado Y estamos a pleno sol El circuito Que ha ido secándose Paulatinamente Y la temperatura Que se va a ir incrementando Cuando ya Se agilice la verde Creemos en la próxima vuelta Cristiano En esta carrera Especialmente De acuerdo a la competencia Que realiza la clase 2 Es un buen momento Para la salida De la autodestabilidad Desde el punto de vista De bajar la temperatura De los neumáticos De que se tranquilicen Un poco Se calmen un poco Los ánimos Después de las primeras Vueltas de carrera Donde generalmente Uno exige de más El límite del vehículo Para ir ganando Algunas posiciones Con el auto más entero Ya una vez que llega La última parte de la prueba El auto ya está Mucho más gastado Y así se complica Un poquito más De todas maneras Veremos qué pasa La hora de reanudar Van a quedar todos muy juntos Y seguramente Volverá la pelea Cristiano Ahora aprovechamos Para decir que La próxima carrera De este turismo pista Va a ser en Olavarría Y nos manifestaba el presidente Claudio Vázquez Que va a haber dos días De pruebas comunitarias Se va a utilizar El trazado número 5 El mismo que utiliza El turismo nacional Y otras categorías Que tiene casi Una extensión de 4.000 metros Y bueno Que va a ser la primera vez Que el turismo pista En sus dos clases Visita el autódromo sudamericano Dale Daniel Sarlinga Largas quinto Creo que va a ser Una final muy entretenida Para ver la clase 3 ¿Qué tal? Buen día Sí, creo que sí Va a ser una final Muy entretenida De autos Muy bien Nosotros estamos condiciones Por algo estamos En los cinco primeros Estamos en condiciones De estar ahí Y bueno Vamos a esperar Esa una final muy buena Batallador el Gol BX Sí, realmente sí Se porta muy bien Acá en el autódromo De Buenos Aires Y bueno Con el cambio que hicimos En el tema de los motores Estamos con los motores De Sebastián Colombo Y el chasis del 317 Realmente se está comportando Todo muy bien Sarlinga Bueno, ahí está Sarlinga ha andado bien Este fin de semana Veremos si puede volver A los primeros planos Para pelear Los primeros puestos De esta final La séptima del año Que vivirá la clase 3 Dentro de algunos minutos Nada más Ahora estamos metidos En la clase 2 La división menor De esta categoría Que ya se está acercando A su reanudación Porque se han apagado Las balizas Del auto de seguridad Se viene entonces El reivicio Querías agregar algo Así es Y ahí lo vas a tener Cristian Acrea que era el segundo Piloto más rápido Con Argy Sain Se relanza Bien, estamos entonces En condiciones De mostrarles a ustedes Las alternativas A esta carrera Observa para abajo Gullero No sé qué estará mirando Cuando ya están Acelerando nuevamente En plena recta principal Ya van buscando Todos a aprovechar La succión Veremos quién Saca provecho De esta situación Hay Bargui Sain Pegadito a la cola Del puntero También en el vida Vamos a ver Que tira De que por el segundo Y así sale Un poco más abierto Ahora Transitan el curbón Van a buscar la salida Se va a venir El brusco frenaje Para ingresar En el sector De los mixtos Cuando transiten La curva Ascari Así están saliendo Todos Plena aceleración Para los protagonistas De esta clase 2 Del turismo Pista Se viene Se viene Entonces La última curva Y el frenaje Para ingresar A los mixtos Allí lo están haciendo Se para En el freno Cullero Que sacó Diferencia En el curbón Pegadito a la cuerda No la larga Por nada En el mundo Arguizain Así es Y el que se viene Atención Es la máquina Número 17 Desde que el Chacón Que a priori Me parece que tiene Un buen ritmo Va a ir a atacar Bien Ahí está entonces Ya La máquina De Chacón Veremos Qué pasa Viene poco a poco Prendiéndose Ya Está prendido Ya en la pelea Por los primeros lugares Vamos a ver Qué sucede Porque como bien Vos aclarabas También Sergio Crea Ya está pegadito A los punteros Vamos a ver Quién prevalece En esta pelea Se escapa Cullero Porque Hermida Comenzó a atacar Así es Son tres Entre Arguizain Hermida Y la máquina De Chacón Hacen que Cullero Se escape Estamos a la vuelta Número 7 Poco a poco A la mitad de la carrera Está escapándose Cullero Diego Cullero Máquina número 9 Les digo A usted Que mira atentamente La diferencia Cuando Gargaglione Ha quedado mal Ubicado la horquilla Cullero le hizo Cristian 71 centésimas Es el más rápido En este momento El puntero de la carrera Y además Se prendió también Veleche En la pelea Por las primeras ubicaciones Atención que el líder Del campeonato Quiere seguir sumando Vamos a ver Qué pasa Transita prolijamente Este sector El líder El segundo Que quiere venirse Encima de Arguizain No se lo permite Rubén De esta manera Se mantienen Las tres primeras ubicaciones De esta final De clase 2 Bien lo decía Juan Pablo Veleche Giro 19 centésimas Más rápido Que el puntero El resto Ha perdido todo Cullero se mantiene Adelante Veleche se viene También encima De la máquina En este caso Decrea Y también va a ir A buscarlo a Chacón Mirá vos Ahí vienen todos Intentando avanzar Nadie puede superarse A la hora del frenaje Para los victos Vamos a ver Cómo sigue esta situación Ya se va Cullero También se va La máquina de Arguizain También va pasando La máquina del tercero Va Armida Se movió mucho El auto de Arguizain El Mirá se tocó Se tocaron Fíjate vos Se metió por adentro Y aprovecha Chacón ¿Qué te dije de Chacón? Los pasan los dos puntos Hacía la expectativa Venía muy atento Este piloto Aprovechó este incidente Para meter la trompa Y poder avanzar Estas dos ubicaciones A ver cómo queda La cosa aquí Chacón Ahora Es el nuevo segundo De la carrera Eso es por estar Bien atento Y bien cerquita Para aprovechar Cualquier error Cualquier desprolijidad Ahora Chacón Tercer segundo Y ahora veremos Qué pasa Porque también Hermida Perdió mucho terreno Veremos el tiempo Del líder Que ya cumple Ocho vueltas Está segundo Chacón Está a 1'70 Tercero Rubén Arguizain A 1 A 2'34 Crea A 2'52 Veleche Atención Que sigue siendo El más rápido Está a 2'86 Luego Hermida Tondini Ramos Pérez Noia A los 10 de adelante Dicimos primero Bavini Dicimos segundo Baliño Cuando estamos A través de todo Ahí está Cristian A ver Se había movido Algo el auto De Arguizain Por eso salió más lento Pudo meterse Hermida Y vino el toquecito Y por adentro Bien pegadito A la cuerda Aprovecha Cualquier Chacón Para ganar Estas dos ubicaciones Y hacerse Retiro del segundo lugar Cuando ya va pasando La máquina De Carlos Ramos También por este sector Se viene el frenaje El ingreso a los mixtos Nuevamente Todos Todos muy juntos Se mandó Casi Casi se toca El segundo y tercero Beleche también Está avanzando Ahora lo hacía La máquina Número 8 de Noia Y en los boxes Seguramente Cristian Debe tener protagonistas Daniel Perriano A ver Exactamente Con Reverberger Bueno Dominio de Ford En los cuatro primeros lugares Para alargar la final Y los cuatro modelos distintos Reverberger Quiere decir Que está parejo El reglamento Si la verdad Se dio Que en esta carrera Hay cuatro Ford La carrera pasada En un circuito largo Habían dominado Los goles Así que Bueno Está muy linda La categoría Está muy pareja Así que bueno Contento de estar adelante Carrera clave Para descontar puntos En el certamen Si Espero poder Descontar los puntos Y bueno Prenderme un poquito Más en el campeonato Guillermo Reverberger Que bien que le viene Todo esto a Jullero Que sigue mirando Para abajo Ahí evidentemente Hay algún inconveniente Es el que mejor Hace negocio De campeonato Cristian Teniendo en cuenta Que Chacón Está lejos Por la lucha De lo que es El torneo Y vamos a ver Tenemos nueve vueltas La mitad de la carrera Donde es Jullero Le hizo uno Noventa y ocho Al segundo Que Chacón Tercero Arguizain A dos cincuenta y tres Luego ahora está Cuarto Sergio Crea Tres doce Cuarto Hermida Quinto Juan Pablo Veleche Que ahora perdió Con respecto al puntero Nadie le ha podido Bajar el tiempo Al que manda la carrera Luego Tondini Ramos Noia y Pérez Completan los diez Cristian A ver que pasa ahora Si se anima Arguizain Se viene Crea Con el palio Poco a poco También A formar parte De la discusión En la pelea Por el tercer lugar En esa ocasión Vamos a ver Que sucede Cuando ya está El puntero Llegando a los mixtos Ahí lo hace Jussero Ahí se tocan Un poquito Mirá vos Como decía el palio De Crea Que se vino Con todo Y Arguizain Que está intentando Mantener la ubicación Hermida Se mandó por afuera No pudo Con justamente Crea Vamos a ver Como sigue esto Porque Beleche Ahora es quien puede Sacar provecho De esta pelea Viene muy cerca Realmente cerca En la sexta ubicación De esta competencia Ahí estamos viendo Como van Después del sector De Lombu Buscando todos El sector de la bajada Del tobogán Vamos a ver Como suena El auto del líder Llegando al sector De la horquilla Se viene la recta principal Ahí están buscando El ingreso A este sector Hermida Que intentaba por adentro Crea que no lo deja La recta principal Se mueve un poco El auto de Jussero Ahí están Ya acelerando Pleno En plena recta Diez vueltas cumplidas José Luis Atención Se le vino Chacón Le descontó Tan solo Cinco centésimas Pero algo es algo Para el segundo Está a uno Noventa y dos Tercero Arquizán Que fue el que más Perdió en esta vuelta Dos setenta y seis Cuarto Crea Descontó Diecisiete centésimas Con respecto al puntero Con respecto al puntero Luego quinto Hermida Que descontó Dos centésimas Giran más rápido También Beleche Lo de Beleche Realmente tiene un autazo Treinta y cinco Y medio segundo A su favor Lo de Tondini El auto de Galloso Los golpes Se vienen dando Con todo Balinha Galloso Tablón Diegues Bamini Todos muy juntos Detrás Del décimo primer lugar Hacia atrás Se vienen dando Realmente con todo En esta carrera Vamos a boxe Bien Con Fernando Moni Bueno Cómo puede ser Para un defensor De ballback En la final De la clase tres Bueno Vamos a tratar De dar pelea Hoy los scores Están muy bien Para la final Y bueno Nosotros trataremos De ir para adelante Estamos en el séptimo lugar Bueno Tratando de sumar Buenos puntos Para el campeonato Igual un podio Puede ser Y va a estar difícil La verdad Que va a ser Una carrera Muy complicada Llovió anoche Va a haber barro Va a estar complicado Esperemos que no haya Muchos pacecars Y que se pueda definir A pura velocidad Digamos Fernando Moni Bueno Mira en el ingreso A los mixtos Pudo con Sergio Crea Así el de Quilmes Ganó una nueva ubicación Se recuperó Mejor dicho Y ya una vez más Está detrás de Argy Sainz Atención Cristian Porque Otero No está sumando Está complicado Y no está entre los 15 De adelante El subcampeón de la categoría Bueno Un tema a tener en cuenta Y que beneficia Directamente A Juan Pablo Beleche Veremos que sucede En la pelea Por los primeros lugares De este campeonato Y también en la carrera Cuando ya pasa Tondini Cuando van pasando poco a poco También Carlos Ramos Y el resto de los protagonistas Con Noia y Pérez Cerrando los 10 primeros De esta carrera Y también le favorece Hasta el momento La no sumatoria de Diegues Que está marchando Décimo cuarto Sí Cristian Se tiró por afuera Armida Parecía con serias intenciones De hacerse del tercer lugar Pero no le alcanzó Por lo menos En este sector Mirá cómo viene Mirá Mirá Va crea para afuera Para afuera Salió muy rápido Muy abierto Por suerte Pudo volver a tomar contacto Con la pista Pero agarró el pasto Y esto podía llegar a terminar En cualquier cosa Y ahora Galloso Con Balinias Mirá cómo se vienen dando Y Balinias Se puso de costado De costado Muy fuerte Muy fuerte En un sector Complicadito Para hacer ese tipo De maniobras Muy crítico Realmente Ahora empieza otra carrera Los autos Que tienen ya El problema del grip Y veremos Se le está complicando A más de un piloto A esta altura En la carrera Superamos la mitad ¿Me animarías a doblar A la par en Azcari No Yo tampoco Estos sí se animaron Y así terminó la cosa Bueno Ahí está justamente La máquina De Diego Pérez Que quiere irse Hacia adelante Te quedan de corbata Ni te cuento Bueno Hay auto de seguridad Cristiano Otra vez neutralizada La competencia Entonces Con el auto de seguridad Por los despistes Que hemos visto En los últimos metros De la carrera Así están levantando Todos el pie Del acelerador Una vez más Y ahí están Las consecuencias De pelear Como veníamos viendo Uy mirá el golpe De Castaldi Mirá cómo quedó La trompa De ese Fiat Uno Totalmente destruida Está dentro el piloto Un golpe muy fuerte Seguramente En los sectores más rápidos Este circuito Allí en la salida De Ascari Los autos Que con golpes Importantes Van quedando En distintos sectores De la pista Ya están llegando Los auxiliares Para asistir Mira este piloto Ya ha quedado Allí a un costado Del circuito Guillermo Castaldi El piloto De Villa Puede Redón Vamos a ver Qué sucede Se ha neutralizado Nuevamente la carrera Ahí viene herido El auto El auto De gasoso Atendido Por Jito Liberio Sí Como está la carrera Cristian En el campeonato Juan Pablo Veleche 77 puntos Se mantiene Segundo Martín Otero Con 63 Pero ahora El nuevo tercero Sería Diego Jullero Que pasaría De esta manera Desde la quinta La tercera ubicación Con 62 puntos Impresionante lo suyo Estamos ahí Al tanto Con todos Se nos va a poner Celoso un poco El Gordo Rondina Te lo voy a decir Pero bueno Ahí estamos Esperando el momento En que Bueno Se pueda solucionar Todo lo que ha sucedido En pista Los autos Han quedado muy golpeados Esperemos que no haya Inconvenientes En Castaldi Después de este Importante golpe En este sector del circuito Vamos a boxes Gastón Caserta Campeón 2002 Volvés a la categoría Para quedarte Qué tal Buenos días Sí Creo que Vamos a hacer hasta fin de año Esa es la idea Y la verdad que muy contento De estar de nuevo en automovilismo Que La verdad que hacía rato Que no me subí a una autocarrera Así que feliz ¿Cambió mucho la clase 3? Sí Sí Demasiado Está muy profesional Los autos han avanzado mucho Los equipos han avanzado mucho Y la verdad que está Muy difícil Gastón Caserta Un comentario que es común En toda la zona de boxes Del turismo pista Es la similitud Que hay ya Hoy por hoy Entre un turismo pista Clase 3 Y un turismo nacional Clase 2 Hay algunas diferencias técnicas Lógicamente Pero realmente son autos Muy parecidos Sí Cuando ahora estoy repasando La planilla Y lo que es La parte de la pantalla Y vamos a ir dando Un clasificador Está primero Cullero Segundo está Chacón Tercero Guizá En cuarto Hermida Quinto Crea Sexto está Tondini Atención porque Ha desaparecido De la clasificación Beleche Está luego Ramos Noia Pérez Galloso Arena Burrone Arena todavía no sumó Pero está ahí Está Y luego Burrone Babini Otero Y Valdivieso Ahora vamos a ver Otra de las situaciones De vidas en esta carrera Cuando van todos Transitando lentamente Con esta competencia Neutralizada Van a ir a buscar Una nueva vuelta De carrera Allí está La máquina 47 De Daniel Diegues Estamos viendo La reiteración De esta maniobra Galloso por adentro Por afuera Balíneas Y bueno Como decíamos ¿No? En un sector complicado De este circuito A la par No se puede doblar En Ascari Y es por eso Que viene Este roce Este despiste Complicadísimo De Balíneas Que no sufrió Mayores consecuencias Pero si quienes venían detrás Aquí Quien se despistaba Era Sergio Crea Con el palio A pesar de ello Puede volver a la pista Perdió algo de contacto Con quienes venían delante Especialmente con Hermida Pero Pudo mantener La ubicación Después De ese Despiste A alta velocidad Vamos a ver Que pasa A la hora de que se reanude Esta competencia Están retirando El auto de Castaldi Para que esto pueda suceder Vamos a boxes nuevamente Cristian No está Beleche en la carrera ¿Eh? Si No lo No lo vemos A Beleche Bueno es un tema Para tener en cuenta Vamos a boxes Diego Lestón Líder del campeonato De la clase 3 ¿Encara a distintos Sabiendo que no corre Sergio Pereira Tu inmediato Pensad En el torneo? Mirá La carrera Esta carrera Es muy atípica Muy rara Hay autos De operación Adelante Que nunca están Y bueno Vamos a tratar De sumar Lo mayor punto posible Igualmente Falta mucho Para el campeonato Así que hay que analizar Carrera por carrera Me parece a mí Larga sexto Es una posición Muy expectante Si Vamos a ver Como sea la carrera Creo que el auto mío Es muy bueno Ahora cambió el viento Y creo que tengo muchas Por ya estar más adelante Diego Lestón Bueno Haciendo numeritos de nuevo Porque Si no estaba Cambia Todo Cambia Se complicó la cosa En el campeonato Bueno En este caso Beneficia A Otero Que al no sumar puntos También le permite Estar más cerca Bueno Esta Es la situación Una de las situaciones Que se ha vivido Ahí está El auto de derecha A la izquierda Si Bueno Uno de los autos Involucrados En este incidente O están por lo menos Así Ubicados Luego de haber sido Sacados Ahí está Pablo Tarlón de espalda De las distintas Circunstancias Que se habían vivido Bueno En la carrera Se termina la posibilidad Para protagonistas Importantes Del campeonato Todavía siguen Las balizas encendidas En el auto de seguridad Esto quiere decir Que al menos Una vuelta más Deberán transitar Detrás Del auto de seguridad Y allí De esta manera Entonces Seguramente Una vez que Cumplan esta vuelta Va a poder Renudarse Más rojo Que nunca El campeonato 71 Veleche 63 Otero Que está Décimo cuarto En la carrera 63 puntos Para Jullero Bueno Así están las cosas Interesante El torneo Cuando todavía Falta bastante Además de esta De Buenos Aires Tres carreras más Dos de ellas No serán aquí En el Oscar De Pedro Galvez Estaremos por La Barriga Como decías Estaremos por Mar del Plata Y el cierre Si en diciembre Serán el Oscar Galvez Así es Y bueno Tenemos ya Más de 27 minutos De carrera Les recordamos Son 35 Tenemos 14 vueltas Pullero Chacón Arguizain Martín Hermida Crea los 5 De adelante Claudio Tondini Está sexto Séptimo Carlos Ramos Luego octavo Está Noia Noveno Diego Pérez Décimo Galloso Hasta aquí Los que están sumando Un décimo El campeón Sergio Arena Que va a ir a buscarlo a Galloso Décimo Segundo Burrón Décimo Tercero Babini Décimo Cuarto Martín Otero Y décimo Quinto Está Valdivieso Ahí estamos Observando la máquina De Rubén Arguizain Ahí va pasando el hombre de Pilar La carrera sigue siendo dominada Por Diego Cullero De Villa del Parque Capital Federal Para buscar ya Todos los puntos De esta séptima final del año Para la clase 2 Volvemos con vos Daniel Perrier Palazzi Ayer complicado a la hora de clasificar Pero recuperaste bastante en la serie Largando desde el fondo Sí Tenía Tengo un gran auto Ayer en lo de entrenamiento Estaba segundo A una décima Rafu Que ganó la serie Cómodo Y bueno En clasificación Me equivoqué En el Curván Y bueno La pagué caro Así que Y en la serie Sí, en la serie Recuperé bastante Esperemos ahora en la final Poder recuperar Como ayer Y entrar entre los 10 Por lo menos La palabra de Palazzi Que será uno de los protagonistas De esta final de la clase 3 Bien Más testimonios entonces De lo que se va a venir luego Con la final De la clase 3 Aquí En este Circuito número 9 Del Oscar Alfredo Galvez Estamos esperando Que transite en el tobogán Se va a alargar Se va a reanudar Esta competencia Se han apagado las balizas En el auto de seguridad Que ya va a ingresar a boxes Y Jullero que va a decidir Cuál es el mejor momento Para comenzar a acelerar En esta reanudación Así lo está haciendo entonces Diego Jullero El líder de la carrera Muy cerquita Salió Chacón Atención Porque aquí puede haber novedades En cualquier momento Salió muy cerquita Chacón Aceleró muy bien En la reanudación Ahí le está haciendo Señas Jullero Para tirar juntos Para escaparse Pero ahí Chacón Busca Busca la cuerda Lo dejó entrar Cullero Mirá vos De esta manera entonces Se manda por el lado interno Para quitarle La primera ubicación Y adelante Está Ezequiel Chacón En esta final De la clase 2 Se mueve un poquito La cola del 1 Quiere aprovechar Argyzain también Mirá vos Va tirando El segundo y el tercero Por afuera Por afuera Por afuera Se viene Ascari Atención eh Se viene Ascari Por afuera Va Cullero Por adentro Va Chacón Y ahora Argyzain Que aprovecha Por el lado interno Para quitarle El segundo lugar Y ahora Quiere recuperarse Cullero Va buscando Por el lado interno Ya están transitando El sector de los mixtos Aprovecha Kea Aprovecha Armida Todos se van metiendo Que mal que le salió La jugadita Cullero eh Perdió muchísimo Con esa situación Al dejarlo entrar A Chacón Ha perdido muchas Ubicaciones Y así se complicaron Las cosas Me parece que va a estar Difícil Quitarle ahora El primer lugar a Chacón A Chacón A tres vueltas del final Sabés quien respira Tranquilo Cristian Beleche Por el campeonato Hablo Veremos que pasa Teniendo en cuenta Que ha cambiado Todo en menos De medio circuito Ahí está Mirá vos Lo que fue Esta reanudación De competencia Que hizo Que cambio Absolutamente Todo Había alargado Mal Lo dijimos Diego Jullero Y así cambió Absolutamente Todo Ya están en la horquilla Se viene la recta Principal Veremos que sucede A la hora De acelerar Chacón Que logra hacer Una pequeña diferencia Que es Creo Bastante interesante Para una vuelta Así es Chacón Le hizo 1-0-4 A Rubén Arguiza En tercero Ahora es el Sergio Trea Con el palio A 1-69 Cuarto Martín Hermida Buen negocio De Martín A 2-18 Quinto Quedó Diego Jullero 2-66 Luego Tondini No Y a Ramos Pérez Se mantiene Galloso Y a Arena Como habían largado Los muchachos El único que perdió Muchísimas posiciones Ha sido el que era líder Hasta la vuelta 14 Diego Jullero Bueno Arena Lo superó A Galloso En la recta principal Por el lado externo Veremos que pasa Si el campeón Puede meterse En la discusión O por lo menos Ser protagonista Más adelante De lo que fue En la primera parte Del año En esta última etapa Del campeonato Ya viene el frenaje Dobla Chacón El líder de la carrera Arguiza Crea Va pasando Hermida Recién allí Aparece la máquina De Jullero Aquí lo estamos viendo A quien fue El dominador De la carrera Hasta hace algunos Segundos Nada más Vamos a ver Que sucede De aquí en adelante Con 16 vueltas cumplidas Cuando pasen Por la recta Ingresarán En la última De la carrera De esta final De la clase 2 Ya salen de Lombu Los líderes de la carrera Escuchamos Así es Tienen que frenar un poco Quienes venían detrás Queda sobre la leca Otro protagonista que queda afuera En los últimos metros de la carrera Ingresan en el último circuito Lo hace el líder Chacón Solo una vuelta para la bandera cuadro Así es, Cristian Y guardá garganta Son los 3.505 metros finales Para el que va a ser ganador Por primera vez en la temporada 2004 Ezequiel Chacón Pasó con una diferencia del segundo Rúner, Zayn de 1.69 Tercero Martín Hermida Que con esto suma Y el que más perdió Y más allá de lo que puede ganar Con esta cuarta ubicación Diego Cullero Que de ganar 20 Ahora se queda con 10 Luego quinto Noia Sexto Tondini Séptimo Diego Pérez Octavo Carlos Ramos Noveno el campeón Sexto Arena Décimo Galloso Décimo Primero Walter Bartoya Décimo Segundo Valdivieso Décimo Tercero Diegues Décimo Cuarto El amigo de Tito Magaldi Estar Tacho Décimo Quinto Gargaglione La parte final de la carrera Chacón respira Tarranquilo Va por su primera victoria En este turismo nacional En la séptima del año Cristian Sí señor Y mirá Noia Como quiera aprovechar Sobre los últimos metros No Se le acabó la pista Tuvo que ir por el pasto Arguizante pelea Porque se viene hermida El último intento También para Recuperar Bueno Por parte de Diego Cullero Lo perdido En los últimos metros De la carrera Y aquí está el líder Y aquí está el de los cardales Aquí está Sequel Chacón Que viene para la victoria Bueno Los problemas Que siguen en el auto De Carlos Ramos Le queda solamente Una curva A Chacón Para la gloria Para la victoria En esta séptima presentación Del año Del turismo pista Aquí en el Oscar Alfredo Galvez Se viene El festejo La caída De la bandera Cuadro sobre la trompa De este criaturo Número 17 Va a ganar Chacón va a ganar Ganó 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 Ezequiel Chacón Una gran carrera Para él Supo aprovechar En el momento Adecuado Para agarrar La primera ubicación Una vez que se reanudó La prueba Después del último Auto de seguridad Así agarró La punta Chacón No la largó más Y tiene todos los puntos De esta final Muy buena victoria De Ezequiel Chacón Inteligente Después de la segunda Aparición del auto De seguridad Se queda con esta Séptima del año Ganó Ezequiel Chacón Segundo Rubén Arguizá En que quedó Cuatro segundos Treinta y tres Tercero Martín Hermida Cuatro cuarenta Cuarto Diego Jullero Que quedó Cuatro cincuenta y cinco Quinto Que quedó Carlos Noia Sexto Diego Pérez Séptimo Claudio Tondini Octavo En definitiva Quedó el campeón Sergio Arena Noveno Galloso Décimo Bertoia Undécimo Diego Décimo segundo Ramos Décimo tercero Valdivieso Luego Artacho Y Gargaldeón Vamos a José Luis Y enseguida Continuamos carburando Por Tice Sports Con el turismo pista Desde Buenos Aires Ahora vamos al sector Del podio Donde ya estás Con los protagonistas Daniel Así es A ver cortito Con Hermida Bueno tercero Sumaste bien Si la verdad que Fue una carrera Muy dura para mi Tuve Tuve este Que relegarme Porque lo toqué mal Arguizáín Ahí en el hombuto Se levanté Para que no pierda La posición Y bueno eso Me relegó Al quinto A este lugar Y bueno Fui remontando Como pude La verdad que Fue una carrera Dura Dura Y bastante A la chapa Así que Bueno igualmente Contento Se lo dedico A mi hijo Que tiene cuatro meses De vida A toda mi familia A todos mis sponsors Acabo de ir A Argos A todos Gracias Bien cortito Risaín Porque te tenés que ir A subir al auto De la clase 3 Realmente fue una Que era muy dura Me quedé sin freno En la décima vuelta Bueno Y me tenía que cuidar Que me venía pegando En todos lados Y bueno Cuidé el segundo puesto Fallando y todo Y los felicito a Sergio El Chacón Por el triunfo Y a Diego Coronel Por los motores Y bueno realmente A la gente de Mérvula A Pedro Ricardo A Olga, al gringo A mi consuelo A Cordonia, a Lali A toda mi familia A Mónica, a Matías A Dayana, a Karina A Jimena, a Vanessa Bueno un gran agradecimiento Y bueno a toda mi familia Que me aguanta mucho Felicitaciones por el trabajo Chacón Bueno muchas gracias La verdad que fue una linda carrera Acá con Popi Hicimos una linda carrera Y bueno Todo esto se lo quiero dejar A la gente de Serviboma De Sica De Mexel A Luis A Jabocón A Joaquina A mi viejo Que es el que me bancó Toda la vida Y bueno A Diego Coronel Que la verdad que confío en mí Otra vez Y bueno se lo quiero dedicar A él, a Mario A mi mamá A Pablito A Romina A toda la gente mía Y a toda la gente De Carlos Cardano El podio de la clase 2 Del turismo pista Campeonato antes de la pausa Veleche 71 puntos Sotero 63